...su cuenta de Hotmail. Eso solo aplica para los que tienen correo electrónico de Hotmail. Primero nos vamos al navegador y escribimos hotmail.com. Luego de que escribas tu cuenta, la mía ya está configurada, entonces me envió directo. Hecho esto, pueden ver aquí cuatro íconos. Nosotros elegimos esto. Acá podemos ver varias opciones de cómo quieres manejar tu cuenta. Tenemos la configuración de pantalla donde puedes elegir donde quieras que aparezca el panel de lectura, que es cuando quieres leer un correo electrónico que te enviaron. Puede ser a la derecha, como vemos aquí, la parte inferior, o simplemente ocultar. En la parte inferior se ve así. Deligues el correo y lo lees rápidamente. Si deseas, también lo puedes ver a la derecha. Aquí. También puedes elegir lo que ocurre cuando mueves o eliminas un correo electrónico. Puede ser abrir el elemento anterior, el siguiente, o volver a la vista, que es ok. También tenemos la lista de los mensajes. Tú eliges cómo quieres que se muestren los mensajes. Si quieres, primero el nombre del remitente, que es la persona que te está enviando el correo, o si quieres, primero el asunto. Por ejemplo, si es el asunto, te saldrá así. Si es el remitente, te saldrá así. Aquí puedes ver cómo cambió. Y aquí puedes elegir si deseas que se muestre una vista previa del texto. Si quieres la vista previa del texto, la das aquí. Si quieres ocultarla, la das aquí. Y las conversaciones. Y cuando se eliminan los elementos, que son las conversaciones, puedes mostrar los elementos eliminados o ocultados. Y, pues, por último, podemos cambiar el tema, que es el color de esta parte de acá. Entonces, si ves, hay muchas para elegir. Yo me quedaré con esta, porque me gusta el color. Y luego le das a aceptar. Espero les haya servido. Ahorita solo expliqué de breve una de las más importantes. Y cuando termines, si quieres salir de tu cuenta, le das a cerrar sesión. Cuando hayas hecho todos tus cambios. ¡Gracias!